Entrega de materiales para la construcción fueron entregados este día a líderes patronales de la comunidad Los Invencibles Sector Norte del municipio cholomeño. Una de las representantes de la comunidad agradece estas acciones de parte de la máxima autoridad administrativa, el licenciado Gustavo Mejía, ya que este no está escatimando esfuerzos para brindarles esa mano amiga. Gracias a Dios, el señor alcalde está atento con las peticiones que nosotros le hacemos, las necesidades que tenemos en nuestras comunidades y estamos muy contentos y agradecidos con él porque estamos viendo la obra que va para arriba. Específicamente aquí donde estamos ubicados. Aquí estamos en la colonia Los Invencibles, al otro lado es La Corocera, son comunidades que estamos trabajando juntos para este proyecto junto con el señor alcalde. ¿En qué van a ser utilizados estos materiales? Bueno, ahorita va a ser utilizado para la caja puente que tenemos ahorita, verdad, que la necesitamos y gracias al señor alcalde por sus gestiones, verdad. ¿Significa que con esta caja puente en el sector van a comunicar a ambas comunidades? Así es, nos va a comunicar a ambas comunidades y nos va a servir de mucho, verdad, porque hay niños a este lado que vienen a escuelas, aquí a clases y a kinder. ¿Cuántas familias específicamente son las beneficiadas con este proyecto? Bueno, aquí en la colonia Los Invencibles somos como 300 familias. La Corocera, sí, no le sabré decir un monto, pero hay bastantes también. ¿Han unido esfuerzos ustedes como comunidad trabajando de la mano con la municipalidad para llevar a cabo este proyecto? Sí, así es, estamos trabajando juntos, va de la mano tanto la comunidad como el señor alcalde que nos ha brindado su apoyo y su ayuda, verdad, y estamos muy agradecidas con él por este gran gesto que él ha tenido con nosotros en atenderlos inmediatamente, verdad. Por su parte, el Edil Cholomeño aduce de que ellos seguirán apoyando de forma mancomunada a estos patronatos organizados que están realizando proyectos en su comunidad e incita a otros que también se sumen para que puedan obtener sus respectivas ayudas. Hemos llegado a lugares que realmente han necesitado y que necesitan, por ejemplo, Los Invencibles. Tenemos dos proyectos por ahí que lo están haciendo la misma comunidad y nosotros somos de los que cuando vemos a la comunidad trabajar, eso motiva. Así que este mensaje va para todo el mundo. Organícense y podemos nosotros ayudarles. En el caso de Los Invencibles hay un pasaje, están haciendo una caja puente también y ahorita también tenemos casos especiales que estamos llegándole directamente como la Escuela Marixa Julín que está aquí en el sector sur que se está entregando ese material porque la escuela de los niños no puede recibir clases. Lo mismo hicimos con la Escuela Éxitos de Anaís donde realmente era un desorden que había por las cantidades de agua y lluvia que llegan. Yo creo que en este momento no han reportado ante la tormenta que hubo ayer que se puede haber inundado. Entonces, eso es satisfacción para nosotros y creemos que ese es el trabajo que nos corresponde y estamos llegando a algunas escuelas y estamos también haciendo la conexión directa con la encargada de educación para que ellos vayan a hacer estos estudios como la Escuela Leopoldo Crivelli del sector acá sur también que es un desastre y los niños no tienen agua, no tienen sanitario, no tienen nada y la parte de educación o el Ministerio de Educación no resuelve estos problemas. Entonces, nosotros como la parte municipal tenemos que darle respuesta a estos niños que realmente es por ellos, no por los nombres de las escuelas ni por nada, sino que definitivamente es una tarea diaria que tenemos y esa es la labor social y educativa que también tenemos que demostrar desde esta Administración Municipal.